¡Primero asalto! ¡Ah, es que muy bien es que me debes salir ahora! ¡No me debes salir! ¡No me debes salir! ¡Ya mire! ¡Y yo te acabo de aquí! ¡Vamos! así no queda tanto así no queda tanto mierda mierda es muy buena mierda te quiero decir cuando te tienes que estar ahí nada y esta bien y esta bien y esta bien pero si te quiero te quiero vamos allá vamos allá y 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 segundo asalto y 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